Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer paella de mariscos en el estuche de vapor liquid. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 500 gramos de preparado de mariscos 1 vaso de arroz 2 vasos de agua 1 cucharada pequeña de ajo en polvo Sal al gusto 1 cucharada pequeña de pimentón dulce 1 cucharada pequeña de cúrcuma 1 chorrito de aceite de oliva 1 pimiento 1 cebolleta y 1 tomate Ahora vamos a preparar la receta Lo primero que vamos a hacer es cortar en trocitos pequeños el pimienta y lo vamos a poner en el estuche de vapor Extendemos un poquito Ahora vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 2 minutos a potencia máxima Una vez que ha pasado el tiempo sacaremos el estuche y le vamos a añadir la cebolleta cortada en trocitos pequeños y el tomate troceado lo mezclamos un poco Ahora vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 1 minuto y medio a potencia máxima Una vez que ha pasado el tiempo sacaremos el estuche y le vamos a añadir el arroz yo lo he lavado previamente mezclamos un poquito añadimos la cucharada pequeña de ajo en polvo la media cuchara de pimentón dulce la cucharada pequeña de cúrcuma la sal al gusto y el chorrito de aceite de oliva y mezclamos todo ahora vamos a añadir los 2 vasos de agua y volvemos a mezclar Ahora vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 7 minutos a potencia máxima Una vez que ha pasado el tiempo vamos a sacar el estuche y le vamos a añadir el marisco y lo vamos a mezclar todo Una vez lo he mezclado todo vamos a cerrar nuevamente el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 7 minutos a potencia máxima Una vez que ha pasado el tiempo lo vamos a dejar reposando durante 2 minutos y una vez que ha pasado el tiempo de reposo ya tendríamos nuestra rica paella de mariscos Pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like se hacía así gracias y nos vemos en el siguiente video